Rural Gastro Channel, ven a descubrir Sierra Morena, Cordobesa. El año de junio, llevamos poco tiempo, llevamos 4 o 5 meses, he estado más o menos dos meses de reformilla, reformándolo, dándole un aire un poquito más actual, tanto de iluminación, como de decoración, antelería, y para que se notara un poquito la nueva dirección del restaurante. El restaurante está adaptado, por supuesto, a la gente de aquí, de la localidad, pero normalmente vienen siempre deportistas, deportistas que ocupan mucho los fines de semana, los motoristas que vienen mucho, gracias a Dios Villaviciosa, al estar desplazadas de nacionales, de carreteras más accesibles, pues tienen unas carreteras que son atractivos, tanto para ciclismo, senderismo, motociclismo, incluso automovilismo, y los fines de semana es verdad que nos visitan muchísimo, en su mayoría ciclistas y amantes de las motos. Luego, por supuesto, pues sube mucha gente de Córdoba, provincia de La Sierra, de Pedroche, del Guadiato, que hay mucha gente que los fines de semana lo echa para divertirse y comer, para probar la comida. Prácticamente la carne es la misma, la misma, si hablamos en cantidad de proteínas, baja en grasa, pasa que tal vez la carne, digamos, es un poquito más fina, un poquito más fina que la de ciervo, por decir algo, pero prácticamente es lo mismo, tal vez un poquito más fina, una carne un poquito más suave, más suave. Rural Gastro Channel. Ven a descubrir Sierra Morena cordobesa. Rural Traducción Rosario Romario